En riesgo se encuentran las ciénagas del departamento de Sucre, las cuales le brindan sustento a más de 10.000 familias de pescadores. En el Senado se realiza un debate de control político con el fin de concretar acciones puntuales para salvar las ciénagas en riesgo. A pesar de que Sucre tiene el 40% de su territorio cubierto por agua, los proyectos no apuntan a mejorar la situación de las ciénagas de este departamento. Por lo cual, la senadora María del Rosario Guerra lideró un debate de control político a los ministerios de Agricultura y Ambiente en pro de generar compromisos para la defensa del complejo ciénagoso. Por eso se requiere, primero, un repoblamiento con alevinos de manera importante y un respeto hasta que alcancen un tamaño adecuado para hacer pescado. Segundo, en paralelo, que haya programas de piscicultura para que los pescadores artesanales, cuando no puedan pescar, puedan tener la alternativa de tener una pesca en cautiverio. Y tercero, una conciencia para que se capaciten en las artes que deben utilizar, como en este sitio, tanto en manglares como en ciénagas. De estos espejos de agua que abarcan los municipios de San Marcos, San Benito, Caimito y la zona de La Mojana, subsisten más de 10.000 familias de pescadores artesanales.